Hola, ¿qué tal? Con ustedes el resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela correspondiente a este martes 9 de octubre. Vamos a desarrollar en esta oportunidad noticias relacionadas a cultura, medio ambiente y desde las diferentes áreas de servicios de la Municipalidad de Villa Ángela. Bienvenidos. La Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa Ángela, profesora Miriam Coleman, nos informa acerca del inicio de plantación de 108 árboles en esta localidad. Esto se determinó en el marco del cumpleaños de Villa Ángela el pasado 24 de mayo y se comienza en esta época que sí se puede realizar este tipo de plantaciones. Vamos a escuchar las palabras de la profesora Miriam Coleman. Acá estamos con Mati Cepeda, su familia, y dos personas que pertenecen a servicios públicos. Cumplimentando el proyecto de 108 árboles que allá por el 24 de mayo iniciamos para embellecer la ciudad. Uno de los padrinos y en el cual hicimos una entrega simbólica por aquel momento fue Mati. Bueno, hoy empezamos con ese trasplante de esa cantidad de árboles que formaban parte de este proyecto y acabamos de cumplir con esa ceremonia del arbolito, del cual Mati va a ser el padrino, la familia, y ahora tenemos dos personas más que se unen a este proyecto que pertenecen a servicios públicos. Así que muy agradecido a ellos, a la familia que se hizo presente, a servicios públicos que estuvo colaborando. Y vamos a continuar en la próxima semana con los otros árboles a las otras instituciones que ya tenemos programado y organizado a hacerlo. Así que muchas gracias una vez más a ustedes que nos acompañan y muy contentos de cumplir con este proyecto. Bueno, ahora seguiríamos con la familia de Juliano, Cerno Gorostizu. Tenemos el Refugio Azul, es otra de las plantitas que van también a trasplantar. Y eso va a ser en la escuela Felifría, me avisaban. Y después Cosecha Salud, que también tiene otra institución educativa para ofrecer por ahora. Y después hay otras instituciones en este momento, pero estaríamos iniciando esto que habíamos programado. Y que por Consejo de la Dirección de Bosques, Liliana Monsalvo había averiguado que la mejor época era en septiembre. Así que estamos dentro de los términos que nos habían sugerido ellas. Y en algunos casos son donde van a quedar ya las plantas. Y en otros son padrinos, son padrinos de los 108 árboles. Solamente estar dispuesto, acercarse y bueno, ver el crecimiento, el desarrollo. Y en ello también un montón de iniciativas que tienen. No solamente ver el crecimiento, sino cuidarlo, acercarse. Bueno, todo lo que forma parte del cuidado de un ser vivo como es una planta. El primero, acá se da hoy, iniciamos el trasplante de los árboles que habíamos entregado en forma simbólica aquel 24 de mayo en el marco de los festejos del cumpleaños de Villángel. Que sí, porque hay que cuidarlo, hay que mirarlo, hay que regarlo. Y bueno, y todo el cariño y todo el amor que seguramente Mati y la familia y todas las personas que estén involucradas en este proyecto lo van a hacer. Agradecida como siempre, el horario que es, ellos se acercaron con herramientas, con el agua, con todo lo que implica el trasplante de la planta. Así que no, una vez más agradecidas a la comunidad y le pedimos que nos cuiden, porque es el trabajo de Mati y la familia en este caso. Y que va a ser de tantas otras para embellecer la ciudad. Frente a la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario por Pasteur y San Martín, se culminó la obra de un mural realizado por la artista plástica Mariana Giacomel. Ella nos cuenta acerca de qué significado tiene esta obra. Mirá, esto es algo que venía, ya tenía un buen tiempo, es algo que lo había hablado con Boris Baluk, creo que un año atrás o una cosa así. Así que bueno, las cosas se van dando. ¿Cómo surge? Bueno, las ideas de hacer murales en la ciudad siempre estuvieron dando vueltas. Así que bueno, justamente me dirigí a él en ese momento para presentarle la idea y bueno, me dio el ok. Y bueno, después estuve trabajando, la que me fue acompañando con el tema de buscar los materiales y todas esas cosas. Esa es la predisposición de Noemín Saurralde y bueno, llegó a la concreción en este momento. Bueno, como cuestión de lo que es el contenido en sí, si es, digamos, cultura, es un lugar cultural donde es un conjunto de cosas. Pero lo que yo hice en este mural en cuestión es basarme en un trabajo personal donde englobe un poco la naturaleza, como punto, ¿no? La naturaleza chaqueña, representación del seibo en cuestión argentina. Y es un trabajo bastante personal el tema de mezclar un poco la geometría con la naturaleza, bastante colorista este último tiempo. Y bueno, digamos, es más cambiarle la cara a un espacio, ponerle vida, darle color en una imagen que esté limpia de contenido, que transmita, digamos, más que nada color y belleza. Esa es la idea. Esto tiene algo de 4 por 6, una cosa así. Grande. Sí, 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 grande. Y el tiempo me llevó bastante porque lo que yo hacía era trabajar únicamente los fines de semana, el tiempo que tengo disponible. Así que me venía básicamente viernes a la tarde, sábado a la tarde, un rato domingo y con bastante retraso este último tiempo porque, bueno, los andamios fueron ocupados. Septiembre es un mes de muchas festividades. Y bueno, se retrasó unas tres semanas el trabajo. Y claro, teniendo en cuenta que solamente los fines de semana se trabajaba. Pero es un mes y medio, cosas así. Estudié en Santa Fe, en la Escuela de Artes Visuales. Me dedico a eso. Tengo mi taller donde doy clases. No trabajo con academia de manera libre. Y me dedico a esto, me dedico a pintar, me dedico a trabajar para afuera. Es justamente, digamos, de esto. De lo que has sucedido. Claro, claro, claro. Hay en vista, sí hay, pero bueno, nada decidido ni nada definido todavía. Pero sí, de haber, hay muros sobran. Muchas gracias a ustedes por haberse acercado hasta acá y poder mostrar a través de la pantalla. Por ahí hay gente que por algún motivo no se puede acercar. Y invitar a la gente que cruce, que pase por ahí es el fondo a veces para alguna foto. Es un rinconcito más. Es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma. Cuéntete sanamente, decile no al alcohol y a las drogas. Es un mensaje del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villángela. Consultas al 3735-522-2487. Villángela, siempre en marcha. La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villángela, a cargo de Esteban Fleita, informa acerca de la postergación del campamento de los Jardines de Infantes. Esto comenzaría hoy, pero se suspendió por inclemencias climáticas y se realizará la semana que viene. Escuchamos a los colaboradores del área, el señor Dante Quinteros y Pedro Escobar. Realmente estamos contentos porque hoy íbamos a hacer la primera jornada de los campamentos de cinco que teníamos programados. Realmente nos fuimos muy contentos, muy a gusto con los profes del área. Y bueno, cuando estaba el tiempo medio feo ya se veía que estaba difícil. Pero de todas maneras, muchos chicos, muchos padres y mucho compromiso de directivos y jardineros ahí en ese lugar. Así que alcanzamos a hacer una pequeña parte, pero realmente se puso feo por la lluvia. Entonces tuvimos que suspender y seguramente, o no seguramente, ya lo pasamos para una fecha de la semana que viene. La verdad que la postergación del jardín de la fecha de hoy se pasa para el día martes, martes 16 de octubre. Para esa fecha vamos a tener bien en claro, si el clima así lo permite, de realizar también la semana entrante los jardines que nos restaban. Que sería martes el 16 con esta postergación y el miércoles 17 con el jardín 88. Hasta ahora el pronóstico no es nada alentador, pero de cambiarse y revertir esto, nosotros queremos realizar estas actividades programadas ya con los directivos de jardines para que vivan un campamento a gusto a los chicos como lo tenemos acostumbrado año tras año. Están participando, la invitación se hizo extensa como todos los años, tanto jardines públicos como de gestión privada. Así que a partir de mañana, el día miércoles 10, está programado por ahora para el jardín 151 y el 217. Para el día jueves, el jardín 15 y el 61. Para el día viernes 12, el 139. Y para el martes, se acaba de postergar los jardines de hoy, que estaban el jardín 73 y el 173. Y el miércoles quedaría el jardín 88. Jardines que nosotros ofrecemos varias estaciones dentro de lo que es el camping municipal. Ya sea un reconocimiento del lugar, donde ellos deben juntar una de las actividades, juntar varios elementos, mientras realizan el recorrido en el terreno que ofrece el camping municipal. Luego lo dividimos por estaciones a través de una serie de cancioneros. En las estaciones tenemos armado de fuego, armado de carpa, construcción rústica, juegos recreativos, donde se ofrecen canciones y diversos juegos. Y también la participación del Cuerpo de Inspectores de Tránsito, quienes nos acompañan en estas actividades, donde pretendemos que la información que ellos nos proveen y le van a proveer a los chicos sean y sirvan como agente multiplicador para sus casas y luego en la sociedad, obviamente. Esto duraría desde las 8.30 de la mañana hasta las 11.30 de la mañana. Ellos llevan para un refrigerio y posteriormente vienen cada uno de los tutores a retirarlos del lugar. Cambiando de tema, quiero comunicar que la Liga Comunitaria está llegando a su fin. Faltan dos fechas para terminar la fase regular. Después vienen las semifinales y las finales. Tenemos los cuatro primeros de cada categoría, la Copa de Oro, y las cuatro siguientes, Copa de Plata. Cabe recordar que este torneo lleva el nombre de Marcelo Sandoval, jugador de escalada, Zappi, para que lo conocen, un gran jugador, una gran persona y con la edad que tiene todavía sigue tomándose en serio este deporte del fútbol, entrenando y cuidándose como debe ser para el deporte. Es un ejemplo de deportista, por eso en este año quisimos reconocerlo y realmente damos gracias que él dio ya su aval para que pongamos el nombre a nuestra Liga Comunitaria, el cual será distinguido en la fiesta del deporte que vamos a tener en una expo deportiva en el mes de noviembre, una vez finalizadas todas las actividades del área de deporte. Debo agradecer entonces a todos mis compañeros de acá de la oficina, a mis compañeros de los barrios que trabajan en esta iniciativa que es la Liga Comunitaria. Agradecer a Esteban, que es nuestro director, y al intendente y a todos aquellos que día a día hacen que todos podamos trabajar en grupo, en especial a ustedes que están siempre en la prensa porque gracias a ustedes la comunidad villángela conoce lo que estamos haciendo en materia deportiva desde esta oficina. El intendente e ingeniero Adalberto Papp nos recuerda acerca de las acciones que realiza el municipio junto al equipo de conducción. Por otro lado, nos informa acerca de la proyección y planificación de trabajos a futuro para beneficio de esta comunidad. Se está haciendo una gran reforestación de villángela, llegaron cerca de 500 árboles y van a seguir viniendo en etapa árboles, pero árboles más o menos grandes ya para que no se arruinen porque los chiquitos a veces cuesta mucho llevarlos a crecer y a cuidarlos. De cualquier manera yo les recomiendo a los que están viendo que ponemos árboles vecinos que les rieguen si pueden, que nos den una manito porque entre todos tenemos que tener una gran ciudad arbolada, limpia, bien presentada para hacia la comunidad. Está cada día más linda, pero nosotros como siempre digo no nos conformamos, queremos seguir mejorando. Por eso el municipio se va a ocupar de seguir haciendo la forestación que estamos haciendo, pero le pedimos a toda la población, a la comunidad y a los vecinos que entre todos cuidemos los arbolitos. También se está haciendo mucho trabajo de limpieza de calle, pintura de cordones, las basuras, la basura también cuidemos de que entre todos que tratemos de que no haya basura tirada de ningún lado. Y nosotros cada vez vamos haciendo equipos de trabajo para que todo eso se vaya siendo mejorado día a día. También me decían los vecinos de un barrio que le tiran basura, sí, le estamos pidiendo a todos los vecinos que está la Girsu, la planta procesadora de residuos. Los que no la conocen, hay un plano que se está haciendo ya directamente por publicidad para que la gente vea que son 3 kilómetros hacia el sur, está la planta que ahí se puede dejar todos los residuos que uno quiera, la basura, ahí se procesa lo que no sirve, se entierra y lo que sirve se recicla para vender. Ahí hemos comprado nosotros una máquina trituradora de plástico, de PET, que es muy buena porque esto genera un valor agregado muy bueno al producto que estamos generando y un ingreso mayor hacia el municipio, más que nada para la planta que necesita muchas veces mejorar la calidad de vida a la gente que trabaja ahí. Se continúa con el ripiado, el odoro, estamos trayendo pocos ripios de la provincia porque tenemos la autorización del ingeniero que no hay tanto ripio para los municipios, pero ya le vamos a pedir más ripio, seguimos haciendo ripiado en las calles que faltan, los vecinos queden tranquilos que esto es muy grande, son 5.000 hectáreas en el ejido y bueno, de a poco vamos haciendo, pero vamos a seguir haciendo todo el ripiado, el cuneteo, el cantarillado. Ahora se va a seguir con el bacheo, se sigue con el pavimento, se sigue con el pavimento, el pavimento ya se hizo, se terminó prácticamente los 600 metros de la calle España, se va a seguir con los 600 metros de la calle Montiagudo, es decir que eso es muy importante también porque tenemos que ver una cosa, en el contexto económico, nacional y provincial que estamos viviendo, se hace cada día más difícil poder hacer obras porque los costos, por ejemplo, del hormigón se fueron muy arriba y eso implica que una calle de pavimento salga mucho más cara que antes pero el municipio tiene previsto un trabajo austero y con mucho cuidado con respecto al manejo de recursos que nos permita seguir haciendo lo que dijimos que vamos a hacer, yo creo que con nuestro personal capacitado la gente de servicios de obras públicas están trabajando fuertemente en eso vamos a seguir haciendo todo lo que dijimos, por eso yo le digo a la gente que nos ayuden a trabajar en forma conjunta en toda la ciudad el municipio pone todo el esfuerzo y el compromiso de siempre y pedimos que los vecinos nos ayuden cuando hace falta tenerla más linda la ciudad Vecino de Villángela, para construir una ciudad limpia y ordenada necesitamos de su colaboración y solicitamos no generar basurales a cielo abierto para depositar los desechos, la municipalidad cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos ubicada desde la intersección entre Neuquén y Paraguay a 2.700 metros hacia el sur de la localidad una ciudad limpia es responsabilidad de todos Gobierno Municipal, Adalberto Titipam ¿Sabías que por año se dan 500 millones de bolsas plásticas en Argentina? Lo que genera más de 2.400 toneladas de basura La Municipalidad de Villángela, a través del programa Ambiente Saludable de la Secretaría de Medio Ambiente, te invita a participar de la campaña Zona Libre de Bolsas Plásticas Solicita a los comercios que tu compra sea envuelta en papel o bolsas biodegradables o lleva tu bolso de compra de esta manera colaboras con tu propia calidad de vida Gobierno Municipal, Adalberto Titipam En ediciones anteriores informamos que se realiza un plan de forestación para toda la ciudad de Villángela y en beneficio de la comunidad En este caso la Secretaría de Medio Ambiente y Municipios Saludables repudia acciones de algunos ciudadanos de esta localidad Sí, estamos indignados, estamos mal porque esto es un acto de vandalismo lo que hicieron, nos hacen mal a toda la comunidad y como ciudadanos de Villángela dejamos mucho que desear con estas acciones de estas, no sé cómo llamarlo porque no tiene calificativo lo que han hecho es un trabajo de todos es un trabajo económico también porque hay que economizar en muchas otras cosas que se puede hacer otro trabajo en Villángela estas palmeras tienen un costo aparte de eso es el trabajo de las personas que trabajamos en ambiente del colocarlas, del cuidarlas todos los días para que en plena luz del día precisamente entre las 16 y las 18 o 10 exactamente son las personas que vieron a estos sujetos llevándose las palmeras sin ningún tipo de vergüenza así que bueno, hoy estamos reponiendo porque no nos van a hacer bajar los brazos nos duele, nos da impotencia pero no vamos a bajar los brazos porque estamos trabajando para la mayoría de la comunidad no para un grupo de personas irrespetuosas que nos quieren hacer mal nada más porque esto del mal se lo va a hacer todo Villángela ayer en hora de la tarde me comuniqué con la policía y bueno, ahora tengo que ir a hacer la denuncia formal llevar las pruebas que tenemos y registrar las cámaras que hay para dar con esas personas ellos me dicen que con todas las pruebas que tenemos es fácil así que bueno se va a hacer todo lo legal que corresponda para que esto no continúe porque en realidad nuestro intendente hizo mucho esfuerzo para comprar estos árboles la idea de él es colocar 10.000 árboles en la ciudad comenzamos por 1.000 se recibió 430 la primera tanda dentro de 5 días se recibe la otra tanda que nos falta para completar los 1.000 y se seguirá comprando pero con este tipo de acciones no sabemos cómo hacer para que no nos vuelva a ocurrir esto si bien tenemos que poner personas que cuiden el tramo es largo porque nosotros comenzamos desde la calle Sarmiento hasta la avenida La Plata y queremos continuar hasta el acceso oeste pero bueno ya veremos qué medida tomamos para que esto no vuelva a suceder en un día como hoy pero de otros tiempos hoy martes 9 de octubre es Día del Guardaparques Día Mundial del Correo esto es lo que pasaba en un día como hoy me vistió luz de luna ubicada en San Martín al 288 frente a la Plaza Central José de San Martín muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela los invitamos en la próxima edición a acompañarnos muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada hasta pronto